Hay una alegría sana, les gustó la propuesta que hicimos, les gustó, entiendo, de que los candidatos que llevamos. Es una lista blanda, es una lista que no es solamente partidaria o la suma de personas de partidos políticos. Está todo el campo popular, el radicalismo, el terrorismo, representantes de buena parte del campo popular, pero lo que está muy bueno son los de las organizaciones no gubernamentales, la presencia de la directora del Hospital Central, el hecho de Bernardo Landívar, que yo lo traje acá para quedarse en Bulogne y en Villa de Lina y en Santa Rita, en el barrio del Jardín y Lorqueta para poder centralizar la acción desde estos lugares. Así que bueno, queremos un San Isidro cada vez mejor, queremos luchar por eso, sabemos que todavía nos queda acción de gobierno, que después de tanta, tanta infraestructura como la que hicimos, lógicamente hemos practicado mucha rotura en el distrito y ahora hay que trabajar más a superficie. Estamos ilusionados con superar problemas muy serios como el del cambio climático, las lluvias como se dan y demás con la construcción de los reservorios, estamos preocupados y ocupados con la cuestión del patrullaje. Así que bueno, en buena hora de que esta lista puedan ellos acompañarme, deseo fuertísimamente que se conviertan en concejales y que puedan acompañarme. Necesito, necesitamos todos de ese apoyo para poder gobernar, para que nos sea aprobado el presupuesto, para poder sostener postulados tan fuertes como el de tener en un punto policía comunal. La elección es bravísima y siempre nosotros, lo que nadie nos puede negar es que yo podía haber seguido siempre siendo un partidario y sin embargo siempre abrí, formé la acción vecinal en el momento de más éxito de mi partido político de origen, el radicalismo y en esa época formé la acción vecinal y la acción vecinal era para poder entrar todos los orígenes políticos. Nosotros formamos el Frente Renovador con Sergio Massa y lo hicimos con todos los orígenes políticos, con Mirta Tundis, con Gianola, con Ignacio de Mendigura, lo hicimos con todo. Después llegamos a la boleta de concejales, en la boleta de concejales como ocurre en muchos distritos, en muchos municipios, no pudimos integrar con todos. Bueno, lo que nosotros decimos humildemente es que la boleta para apoyar a los vecinos desde el gobierno municipal para hacer una mejor calidad de vida para la gente, para poder luchar por todos estos postulados, esta acción de gobierno, que es no solamente decir lo que hicimos bien, haber hecho las cosas bien no da que nos puedan votar por eso, no nos deberían votar por eso, deben votarnos, porque eso nos da crédito para poder seguir adelante con un plan y poder completar todo lo que todavía no pudimos hacer. Hay muchísimo por hacer, razón por la cual nosotros explicamos, esta es la boleta que va a apoyar el muchísimo por hacer, y es la boleta que empieza con Sergio Massa y que termina con Juan Napose. Mostrar la gestión, la acción de gobierno, hacia dónde sigue la acción de gobierno respecto de esos postulados tan altos como el de la salud, poder hacerla cada vez mejor, la cuestión de la educación cada vez mejor, la cuestión de la integración cada vez mejor, la cuestión de la prevención, de muchas obras que tienen que ver con la prevención, la cuestión de poder avanzar con el patrullaje, todo eso son nuestros postulados. Decimos que esta boleta, estos concejales son los que nos van a dar la posibilidad de esto, llevarlo adelante. Tuvimos experiencia donde no teníamos la suficiente cantidad de concejales o no estaban esclarecidos respecto a los concejales de la oposición, respecto a lo que se necesitaba, y bueno, tuvimos retrasada la construcción del edificio municipal, no pudimos llevar adelante el patrullaje municipal, no pudimos abrir el hospital central. Bueno, el del hospital central, lo recuerdo, hubo proyectos desde la oposición para demoler el edificio antes de comenzar con la obra final. Respecto del patrullaje municipal, hubo proyectos y que por suerte ahí al límite no llegaron a la mayoría para sacar el patrullaje municipal de San Isidro en el año 2005. ¿Qué hubiésemos hecho hoy sin el hospital central y sin el patrullaje municipal? Y bueno, al haber tenido concejales que sostienen de manera crítica, de manera esforzada, sostienen la gestión municipal y ellos a su vez traen sus nuevos proyectos y que vienen de todos los orígenes y muchos son independientes, esto es lo que nos da esa posibilidad, que es la de seguir adelante con el proyecto de los vecinos.